El Papa Francisco explicó hoy, con voz cansada, que no está bien de salud y que prefería no leer el discurso que tenía preparado al recibir a miembros de la Conferencia de Rabinos Europeos, pero no interrumpió las actividades de su agenda de esta mañana. El Vaticano no ha informado sobre el estado de salud de Francisco, que mantuvo las numerosas audiencias que tenía por la mañana. Y se mantiene la celebración del encuentro con cerca de 7000 niños de todo el mundo de esta tarde, en el aula Pablo VI del Vaticano. ¡Gracias!